Hola cracks, en el día de hoy estaremos trayendo las 5 reglas que la FIFA está aprobando en un partido juvenil y que quizás podríamos verlas más adelante en el fútbol profesional. La primera regla es el tiempo de partido. El reloj se pone en 30 minutos y va retrocediendo al estilo de baloncesto. Esto se supone que es el tiempo efectivo de juego. La segunda es detener el reloj para que no se pierda tiempo. Esto va a suceder cada vez que la pelota salga del campo, haya una falta, se revise algo en el bar, haya alguna lesión, etc. Entonces, siempre que la pelota esté detenida, se va a parar el reloj. Esto inicialmente es para que los jugadores dejen de hacer tiempo, algo muy común en estos días en el fútbol. Por ende, si intentan hacer tiempo, esto no beneficiará ni perjudicará a ningún equipo. La tercera es la reanudación de saques de banda y córners. Una modificación importante será en el saque de banda. Ahora podrá realizarse con el pie. Pero aún más interesante es que se puede conducir la pelota directamente desde el saque. Es decir, no es necesario que la pelota entre en contacto con otro jugador para que el saque sea válido. Esto es, coloco la pelota y conducción directa. En los córners es el mismo caso. Podrías colocar la pelota y conducir. La cuarta tiene que ver con los cambios ilimitados. Esto es un poco también a la pérdida excesiva de tiempo en los cambios. Recordemos que en el fútbol, cada vez que se hace un cambio, se pierde mínimo un minuto y medio o dos minutos. Además, que los equipos juegan con esto para hacer algo de tiempo. Recordemos que con la regla de que se parará el tiempo cada vez que la pelota salga o se haga un cambio, esto favorecería a que no se perdiera nada de tiempo. Por otra parte, es curiosa la manera de hacer los cambios, ya que requiere la intervención mínima del árbitro. El jugador que entra, tiene una paleta con el número del que sale, y al salir se la entrega. Esto se supone que beneficiará la dinámica del juego para que se detenga lo menos posible. Quinto, las tarjetas amarillas. Por último, tenemos el tema de las tarjetas amarillas. Y es que cuando un jugador reciba una tarjeta amarilla, deberá salir por espacio de 5 minutos. Es decir, deja a su equipo en inferioridad numérica durante ese tiempo. Se supone que esto busca que se tome más en serio el tema de las tarjetas amarillas. Que no se hagan tantas faltas y que se piense un poco más al momento de hacerlas. Ahora bien, un ejemplo interesante es el caso del portero. ¿Qué pasaría si le sacan tarjeta amarilla al portero? En este caso, deberá abandonar el partido al igual que cualquier otro jugador durante 5 minutos. Y el equipo, si lo ve oportuno, podrá hacer un cambio por un jugador de campo y meter al portero suplente. Para que luego de que pasen los 5 minutos, el portero titular pueda ingresar al partido nuevamente. En fin, recordemos que este es solo un paso de una serie de estudios que se hacen para analizar si todas estas reglas o que reglas se pueden presentar ante la International Ball, que es la autoridad que modifica las reglas del fútbol. Y si dieran luz verde, podríamos verlas en el fútbol profesional y por supuesto en el fútbol en general. Ahora bien, déjanos en la caja de comentarios que reglas crees que pueden ser viables en un futuro para el fútbol. Y ya sabes, si te ha gustado este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Un saludo, cracks.